para traer una celebración sin precedentes. Este evento será el sábado 19 de marzo en el Centro Histórico de Asunción. El San Patrick 2016 será el evento más grande de Sudamérica y tendrá nuevamente la temática de recorrer el centro paseando por los locales asociados a la AMCHA. El presidente actual, Francisco Ruggilo, va a dar la bienvenida a todos. Con unas palabras, por favor, Francisco Ruggilo. Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Una vez más estamos presentando un evento ancha, es la segunda edición del San Patrick Day. Creemos que esta va a ser la edición más grande de Sudamérica. Es nuestro evento número 19, si mal no recuerdo. Desde hace un año y medio venimos trabajando como asociación. Bueno, básicamente va a ser este un recorrido que va a abarcar todos los 10 bares componentes de ANCHA. Venimos trabajando con el tema de seguridad, Policía Nacional, Municipalidad para el cierre de calles. Sí, a la Sanatur también nos está dando una mano. Les comento que estamos teniendo muchos interesados del litoral argentino, gente de Ciudad del Este, de Encarnación, que están haciendo agencias de viajes, que están formando grupos para venir para esta fiesta que va a ser gigante. Entonces, una gran fiesta a cielo abierto y también nos es muy grato resaltar el acompañamiento de los hoteles del centro histórico de Asunción que se están acoplando a lancha. Seguidamente le paso la palabra a Juan Carlos Álvarez que va a dar más datos sobre el evento. Muchas gracias. Juan Carlos Álvarez, por favor, si puede dar algunos datos del evento y acompañaría también Roger Cariaga, el vicepresidente. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos como ancha por el segundo San Patrick. Ya el año pasado contamos con 60.000 personas. Este año esperamos crecer a 80.000 o 100.000 personas porque queremos posicionar al San Patrick de Asunción, al San Patrick ANCHA, como el San Patrick más grande de Sudamérica y que este evento ya sea un evento vendible como una actividad turística para Asunción, para Paraguay y para el centro histórico principalmente que es el espacio donde nosotros trabajamos. AMCHA en casi todos los eventos utiliza el sistema de kits para poder generar una activación que es que la gente pueda recorrer los bares. Los kits están en venta en Red UTS. Hay kits con precio de venta anticipado de 65.000 guaraníes que eso tiene un cupo limitado. Luego el precio aumentará a 80.000 guaraníes por lo cual invitamos a la gente que compre eso lo antes posible para poder acceder al precio de venta anticipada. El objetivo es que la gente, como les decía, recorra los 10 bares porque de esa manera la gente empieza a disfrutar de todo lo que es nuestro centro histórico y a conocer más detalles de todo lo que es la arquitectura de los espacios que tenemos y de los cuales nosotros disfrutamos mucho y lo estamos revalorizando hace más de un año y medio de trabajo. Para la gente que logre recorrer los 10 bares al llegar al décimo bar va a completar un cupón donde con ese cupón va a poder participar del sorteo de tres bicicletas luqueados Amcha, St. Patrick, Heineken lleno de productos, por supuesto para poder poner en el lugar donde más le guste y poder disfrutar este premio que todos queremos. Así que bueno, le invitamos de vuelta a ser parte de este evento gigante de este evento histórico de posicionar la Asunción como una capital que tiene actividades para poder atraer turistas y poder disfrutar de todos estos espacios que realmente nosotros lo valoramos en demasía y hoy día sumado los hoteles que están proponiendo distintos paquetes para los que la gente pueda venir, disfrutar y quedarse a dormir después de la fiesta con un servicio de ley check-out precios diferenciados y muchos beneficios así que están todos invitados a vivir este St. Patrick el segundo St. Patrick y el St. Patrick más grande de Sudamérica. Muchísimas gracias Juan Carlos Roger Carega por favor si puede seguir continuando con unas palabras del evento y la temática por favor. Bueno, quería comentarles nomás que el kit que tenga en la mano se conforma de un vaso un vaso de 500 cc un cinto tenemos una cartucherita donde se ponen las monedas tenemos también cinco recargas de cerveza y vamos a tener un sombrero como estos y una revistita donde hay que ir sellando en cada lugar en cada local los locales son diez locales o sea, el kit se compra en Red UTS el ticket y se canjea en la Plaza Uruguaya que va a ser nuestro centro de canje en la Plaza Uruguaya a partir de las 3 de la tarde a partir de ahí se comienza a recorrer cualquiera de los locales los diez locales que son el Migrante la Cachamba Shanrock Overtime Rivera Bar el Bolsi el Poniente Casa Clari Pirata Bar una vez que terminan el recorrido que puede ser en cualquiera comenzar y terminar en cualquiera de los diez puntos llevan un premio como dijo Juanca que son tres tres biciculers lukeados y supuestamente o sea claro llenas de Heiningen llenas de botellas de Heiningen es un premio realmente muy grande y bueno esa es la temática la temática de la gente camine de lugar en lugar que venga caminando si es posible venga en taxi o en micro y quede al recorrido caminando además vamos a tener un trencito que va a estar dando vuelta por todo el centro el que quiera agarrar el trencito tiene el kit en la mano se puede llegar a subir y le puede acercar de repente si es que está medio cansado de caminar pero la idea así como dijo Juanca es caminar y mirar lo que es la arquitectura que tenemos en el centro y toda la parte histórica gracias muchísimas gracias Roger por favor Sebastián Peña si puede hablar sobre la logística y el sistema de seguridad de ese evento por favor buenas tardes para Ancha es muy importante la seguridad para ello trabajamos en conjunto con la municipalidad de Asunción con las diferentes comisarías que son tres inclusive también la policía urbana porque para el usuario de la seguridad lo más importante la gente que viene al centro tiene que estar segura para eso estamos trabajando y proponemos y estamos seguros de ello que la seguridad va a ser un 100% las calles aledañas acá van a estar cerradas con vallado el ingreso es gratuito pero controlado la gente no va a poder ingresar con botellas de vidrio no va a poder ingresar con conservadoras no va a poder ingresar menores y una serie de disposiciones como para que la seguridad sea un 100% el centro de Acán que va a estar dictado de las 3 de la tarde así como dijo Roger hasta las 3 de la mañana y bueno sí estamos orgullosos y muy contentos de este evento mucha gente se preguntará por qué un evento de San Patrick que no es Paraguay o una historia así pero realmente lo que nosotros hacemos es traer una fiesta internacional nosotros tenemos diferentes fiestas que hacemos que son nacionales son fiestas patrias fiestas paraguayas esta fiesta internacional lo que hacemos es comprar a la gente de afuera realmente sepa sienta y se dé cuenta de lo que nosotros estamos proponiendo es así que vamos a hacer la fiesta de San Patrick más grande de toda Sudamérica esperamos unas otras 60.000 70.000 personas y bueno eso excelente se va Peña Miquel Riego por favor